Cardano contempla un repunte del 15% pese a los factores macro. La bifurcación dura de Basile está en el último tramo y desde Cardano espera un repunte del 15% en su valor, a pesar de los factores macro. El final de la bifurcación dura de Basile ya está en camino, un evento potencialmente alcista para Cardano. Aunque los inversores temen por los factores macro, desde el blockchain esperan un repunte del 15% de su valor, según Yashu Goda en Cointelegraph. Los factores macro pesan en el mejor escenario alcista de ADA. En detalle, el precio de ADA ha subido aproximadamente un 3.5% a 0.51 centavos desde el anuncio del lanzamiento de Basile, incluido un repunte de alrededor del 14%, seguido de su eliminación casi perfecta. En otras palabras, los comerciantes inicialmente compraron la exageración de Basile, pero se apresuraron a salir de los mercados, como se ilustra en la acción del precio a continuación. Las declaraciones aparecieron como activos más riesgosos, preparados para otra caída profunda en los días previos a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, del 20 al 21 de septiembre. Los mercados creen que los funcionarios de la Reserva Federal votarán para aumentar las tasas de interés de referencia en otro 0.75% el 21 de septiembre. En general, el Banco Central de Estados Unidos busca aumentar la tasa de 3.75% a 4% para fines de 2022. ¿Qué significa esto? Que aún estamos en un mercado bajista. Un entorno de tasas altas podría perjudicar a Cardano y otros criptoactivos de alta capitalización, dado que probablemente aumentará el atractivo de los instrumentos basados en efectivo entre los inversores. ¿Se avecina un mini rally de Cardano? Desde una perspectiva técnica, Cardano parece estar listo para experimentar un mini rally en los días previos a la bifurcación dura de Basile. En el gráfico de 4 horas, el precio de ADA prueba una confluencia de soporte para un posible movimiento de rebote. Esta confluencia se compone de una línea de tendencia ascendente de varias semanas y una barra de soporte resaltada en el gráfico a continuación. Supongamos que ADA rebota en la confluencia. Entonces, el objetivo al sistema inmediato de la ADA es alrededor de 0.50 centavos. Este nivel es un punto de encuentro de dos niveles de resistencia. Una línea de tendencia descendente de varias semanas y un objetivo del nivel medio, que ha servido como precio máximo desde mediados de agosto. Mientras tanto, una ruptura por encima de 0.50 centavos podría hacer que los alcistas de la ADA prueben 0.53 centavos como su principal objetivo alcista. Un nivel con un historial significativo como resistencia. En otras palabras, ADA podría imprimir una ganancia del 15% por delante de la bifurcación dura de Basile, en comparación con el precio del 7 de septiembre. Sin embargo, ADA se ve más débil en sus gráficos de marcos de tiempo más largos. Con su desempeño de tres días que revela la presencia de un patrón de continuación bajista denominado triángulo descendente. ADA corre el riesgo de caer a 0.26 centavos si rompe decisivamente por debajo de la línea de tendencia inferior de su triángulo descendente, según las reglas del análisis técnico. En otras palabras, hubo una caída del precio de casi el 40% con respecto a los precios actuales. Bueno, inversionista, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. Hold the mozada. ¡Suscríbete!